Muy buenas noches, señoras y señores, invitados especiales, distinguidos empresarios, autoridades civiles, militares y eclesiásticas que nos acompañan, familia Villazón Castro, invitados todos. Muy buenas noches, gracias por su presencia y compañía en esta gala de reconocimientos al mérito Julio Villazón Vaquero. Bienvenidos a esta versión que realizamos por primera vez en el Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas de la ciudad de Valledupar. Mi nombre es Roberto Gaitán, periodista profesional y para mí es un placer presentarles a quien en esta noche será mi compañía en la conducción de esta importante gala, la periodista Jennifer del Río Coronel. Muchas gracias, Roberto. Distinguido auditorio, es un privilegio acompañarles en esta gala instituida en homenaje a don Julio Villazón Vaquero y en reconocimiento al empresario cesarense nos acompañan algunos miembros de su distinguida familia. Para quienes solicito un caluroso aplauso. Don Julio Villazón Vaquero es ingeniero civil y empresario de gran reconocimiento en Valledupar y el país, hombre de altas calidades morales, gestor y creador de diversas empresas de la ciudad, socio fundador del Colegio Bilingüe de Valledupar y donador de los terrenos donde se construyó la Universidad Popular del Cesar. Estas dos obras se destacan por ser las más cercanas a sus afectos. Este es un evento de doble connotación porque además de ser el homenaje para un gran ciudadano es también al mismo tiempo el reconocimiento al esfuerzo, el liderazgo y a la gestión de nuestros empresarios quienes con su trabajo contribuyen al desarrollo de la región. Destacó la presencia y saludo a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Valledupar. Señores, Eleuteria Hernández Jaimes, Héctor Onofre Santana, Flavio Piñérez Grimaldi, Gustavo Géneco Oñate, Imel Rivero Zuleta, José Saúl Díaz Díaz, Leo Davis Rojas Quintero, Eugenio Castañeda Cuello, María Elena Holguín Pulgarín, Afranio Restrepo Córdoba y Andrés Alfredo Molina Araujo. La Junta Directiva y Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar agradecen especialmente la presencia de la familia del maestro Hugues Manuel Martínez Sarmiento, quienes hacen presencia en su nombre para recibir el homenaje póstumo a su memoria. El mérito empresarial Julio Villazón Vaquero es un evento de la Cámara de Comercio de Valledupar que cuenta con el patrocinio del Grupo Prodeco, tercer productor de carbón del país. Damos oficialmente inicio a esta gala con el himno de la Cámara de Comercio de Valledupar cuya autora es la compositora e intérprete vallenata Estela Durán Escalona. Es funcionaria de esta entidad. Les pedimos entonces a todos ustedes ponerse de pie, por favor. Entidad de atención y servicio que promueve la formalidad Somos fieles a nuestros principios de excelencia y de moralidad A Colombia le inspiras confianza y se apoya con fe en tu gestión Generando progreso a la patria y fortalezas en cada región Empresario, por ti trabajamos, esta casa es tu casa también Que gustosa te tiende su mano, te acompaña y te impulsa a crecer En la Cámara de Comercio trabajamos por nuestra región En la Cámara de Comercio el servicio es cultura y pasión Tu dinámica fuerza nos guía por senderos de prosperidad Afrontando cada nuevo día con esfuerzo y con seguridad El futuro será productivo porque unidos la fuerza es mayor En la Cámara de Comercio trabajamos por nuestra región Con un gremio más fortalecido lograremos un mundo mejor Empresario, por ti trabajamos, esta casa es tu casa también Que gustosa te tiende su mano, te acompaña y te impulsa a crecer En la Cámara de Comercio trabajamos por nuestra región En la Cámara de Comercio el servicio es cultura y pasión Les agradezco tomar asiento Seguidamente realiza la instalación de esta gala el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar Él es el doctor José Luis Uron Márquez a quien recibimos con un fuerte aplauso Muy buenas noches A todos los presentes Y reciban en nombre de nuestra Junta Directiva De nuestro personal directivo y operativo Un abrazo fraternal de Navidad y Año Nuevo Y esperamos que el año 2019 sea el año de la prosperidad, de la paz Y del desarrollo económico, empresarial en todo el departamento del César Queremos iniciar este evento expresándole un saludo especial al señor ministro de Vivienda Doctor Jonathan Malagón González Al señor viceministro de Hacienda Luis Alberto Rodríguez Ospino Al señor presidente nacional de Colpensiones Juan Miguel Villalora El señor presidente nacional de la Cámara de Comercio de Valledupar A los señores galardonados y nominados al reconocimiento en esta noche de hoy A los señores funcionarios de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de Valledupar A los medios de comunicación A las señoras y señores Y en un capítulo especial A la familia de uno de los hombres más reconocidos de esta región del país Y me refiero a Julio Villazón Vaquero Hoy iniciamos la octava versión del reconocimiento empresarial Donde hemos destacado la importancia de nuestros empresarios Para lograr el desarrollo económico Para lograr la generación de empleo Para lograr la felicidad de los cesarenses Hoy asistíamos a un encuentro con las personalidades Comerciales cesarenses en el alto gobierno Con magistrados de la Corte Suprema de Justicia Con funcionarios del gobierno nacional Con nuestra clase parlamentaria Y este ejercicio de hoy Sirvió para desnudar Las necesidades apremiantes De nuestra región Y por supuesto Que desde la Cámara de Comercio de Valledupar Señalábamos con entusiasmo La necesidad del crecimiento económico Y de la generación del empleo Para lograr una mejor educación Para nuestros conciudadanos Para trabajar intensamente En la disminución de la pobreza absoluta En el departamento E igualmente Para la búsqueda De salud No una salud En términos De resolver las enfermedades Sino salud preventiva Para nuestros conciudadanos Igualmente Tratábamos la necesidad De convertir a Valledupar En el centro De la mirada De propios y extraños Y nos preparamos Para pedirle al gobierno nacional Que nos conceda la sede De los Juegos Nacionales Y en esto estuvimos de acuerdo Todos los sectores Que estaban En ese importante encuentro Acompañando al alcalde De Valledupar En esta tarea Pero también tenemos claro De que los Juegos Nacionales Pues pueden dotar A Valledupar De infraestructura Pero no nos va a resolver Todos los problemas De inequidad Que tenemos en el Cesar Aquí lo que hay que seguir trabajando Mi estimado alcalde Es en el principio De legalidad De formalización Para garantizar la equidad De que tanto habla El presidente Duque Y cuando trabajamos En el sector empresarial En el tema De la legalidad Le estamos garantizando A los empresarios Formales Que no van a tener Competencia desleal Que no van a tener Que enfrentarse Al lavado de activos Y a otras formas De legalizar Los dineros Productos Del microtráfico Y el narcotráfico Que ponen en riesgo Las empresas Formales En este territorio Y hoy tengo que reconocer En este escenario De empresarios Y de ciudadanos De bien Que conjuntamente Con el alcalde De Valledupar Con la voluntad Política Del consejo De Valledupar Y el acompañamiento De la cámara De comercio Hemos logrado La expedición Del estatuto Tributario Para la competitividad De Valledupar Sin precedentes En la historia De este importante Capital Del departamento Sin precedentes En la historia En el Caribe Colombiano Nos dimos A la tarea Alcalde De revisar Las tarifas De 22 estatutos Tributarios De las 32 capitales Y encontramos Que en el nuestro Hay la generosidad Suficiente Para que empresarios De otras regiones Del país Y del mundo Se puedan establecer En Valledupar 10 años De incentivos Tributarios Al sector Agroindustrial Que se establezca En Valledupar En lo que tiene que ver Con el impuesto Predial Y el impuesto De industria Y comercio Igualmente Avanzamos En una tarea Pendiente Hace más De 50 años En este territorio De generar Incentivos Tributarios Para la economía Naranja Que promueve El presidente Duque Pero que ha sido El sustento De las familias Vallenatas Y cesarenses A través De la historia 5 años De incentivos Tributarios En el impuesto Predial Y 5 años En el impuesto De industria Y comercio Esto quiere decir Que no hay Justificación Para que nuestros Microempresarios Y empresarios Continúen Ejerciendo La actividad Mercantil Desde la Ilegalidad Hoy lo que Debemos Es agradecer Estos propósitos Y esta voluntad Política De entregarle A Valledupar Las herramientas Para que se Convierta En el verdadero Polo de desarrollo Dentro del diamante Caribe Y Santander Igualmente ¿Por qué Hacemos Estos homenajes A personas Y empresas Que influyen Positivamente En nuestra Sociedad Nuestros Empresarios Exitosos Exitosos Tienen la Característica Común De haber Aprendido A combinar La constancia El trabajo Fuerte El valor Para enfrentar La adversidad Su dedicación Será siempre Motivo De orgullo Para una región Que surge A pesar De la competencia Desleal Del contrabando Del narcotráfico De fuerzas Oscuras Que tienden A desestabilizar Los valores Fundamentales De nuestra Sociedad Que insisten En abrirse Camino A pesar De los problemas Hoy rendimos Homenaje Con ingredientes Del pasado A empresarios Que en su maleta Cargan La dosis Exacta De la honestidad De la transparencia Y respeto Por las leyes Ingredientes Que hace Más de 30 años Caracterizaban Una manera De vivir Y crear Y construir Empresas Familias Y pueblo Y sociedad Estos empresarios Son nuestros Referentes Del futuro Y gracias A su ejemplo Queda demostrado Que la ética La honradez Y el trabajo Conjunto Son y serán Nuestro mayor Patrimonio Hoy Hacemos tributo A los 14 municipios De nuestra jurisdicción La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle Y del Río Cesar Esta fue una iniciativa De la Junta Directiva De la Cámara De Comercio De Valledupar Para romper La prevención Existente De los demás Municipios De nuestra jurisdicción Con lo que Representa Con lo que representa Valledupar Como la capital Del departamento Quisimos Que todos los municipios De nuestra jurisdicción Se sintieran Identificados A través de un hito En esta región Del país Esa es la razón Por la cual La Cámara de Comercio Se identifica Con todos los municipios Del Valle Del Río Cesar Sea por aspectos De límites Geográficos Como el caso De Valledupar La Paz San Diego Agustín Codazzi Becerril El Paso Astrea Chiriguaná Chimichagua Por recibir Aguas De sus afluentes Que nacen En los macizos Montañosos Como sucede Con el Copé Y Bosconia Manaure La Jagua De Ibirico Y Pueblo Bello Cuyos Acuaductos Municipales Dependen De ríos Tributarios Al río Cesar La población Estimada Por el DANE En el 2017 Sobre el área De influencia De la Cámara De Comercio De Valledupar Es de 791 mil Habitantes De los cuales 607 mil Se localizan En zonas urbanas Y 180 mil En áreas rurales Con un área Total De 16 mil 340 kilómetros Cuadrados Los 14 municipios Ocupan El 71.24% De la extensión Total Del departamento Del Cesar Área geográfica Donde en el 2016 Se generó Casi el 82% Del producto interno Bruto Departamental Lo cual Equivale A 11 billones Aproximadamente Derivados Principalmente De la minería Del carbón Del sector Agropecuario Y de servicios Igual Tenemos limitantes Que condicionan Nuestro desempeño Institucional El trabajo De las cámaras De comercio Tienen mucho Mejor presentación En territorios Donde las instituciones Públicas Son fuertes Y desempeñan Cabalmente Sus funciones Misionales Contrario es A la cámara De comercio De Valledupar Para el valle Del río Cesar Donde debe avanzar En medio De ambientes Recesivos Y donde el direccionamiento De la inversión Pública No está siempre Destinada A mejorar Las necesidades Básicas Insatisfechas De nuestras Poblaciones Para promover La inversión En el territorio Fortalecer Las comunidades Empresariales Y el mejor Ritmo De desempeño General Debemos Atender En forma Inmediata La baja Competitividad Territorial Del departamento Hoy Estamos En niveles Muy bajos En la competitividad Inclusive Hemos llamado Desde la cámara De comercio De Valledupar Niveles Que dan vergüenza Frente al Concierto Nacional Yo he señalado Que no es cierto Que esos Indicadores Reflejen La realidad Del Cesar Aquí tanto El gobierno Departamental Como los gobiernos Municipales Y el gobierno Nacional Ha hecho Inversiones Importantísimas Para mejorar La competitividad De la región Lo que tenemos Que hacer Es el llamado A las instituciones Responsables De entregar La información A que sean Juiciosas A que Hagan una Depuración Profunda De esas Estadísticas Para lograr Una mejor Calificación Por parte Del consejo Privado De competitividad Y el Observatorio De competitividad De la universidad El Rosario Igualmente Hoy en el Evento Que teníamos Con los ministros Viceministros Y altos Funcionarios Del Estado Se planteaban Los altos niveles De pobreza Y de desempleo En el departamento Y esto Si es cierto Estamos Galopando Sobre indicadores Que superan El 70% De informalidad En este Territorio Igualmente Tenemos Cinturones De miseria En Valledupar Y el resto De municipios Del Cesar Producto Uno Del desplazamiento Forzado Que nos dejara El conflicto Armado En este Territorio Y dos La migración De venezolanos A este Territorio Hoy se leían Unas encuestas Y unas Investigaciones Estadísticas Que no Corresponden A la verdad Hoy en el Cesar Hay más de 32 mil Ciudadanos Venezolanos Que han migrado Al Cesar De los cuales 28 mil Están asentados En Valledupar Y estas Estadísticas Las entregó Recientemente Migración Colombia En una reunión Que tuvimos Con el señor Ministro De Relaciones Exteriores Igualmente Hay que trabajar Muy duro De la mano De la Polfa De la DIAN De la Policía Nacional Del Ejército Nacional De los secretarios De Hacienda La lucha Frontal Contra el Contrabando Contra la Informalidad Contra el Narcotráfico Y contra La financiación De actividades Ilícitas Yo quiero destacar En este escenario El esfuerzo Y la dedicación Del Coronel Pedraza Al frente De la Policía Nacional Donde hemos Logrado Resultados Muy importantes En la captura De muchas Mercancías Que transitan De contrabando Por el Departamento Del Cesar Hacia el Interior Del país Pero también Le hemos Requerido Al Ministro De Defensa Y a la DIAN A través De la Polfa De desarrollar Operativos Similares A los que Hacemos En el Cesar En la Guajira Y en el Norte De Santander Y Santander Yo le decía Al señor Ministro Y al Coronel Pedraza Que contrabando Que logren Pasar Por el Norte Del Departamento Del Cesar Tiene Puerto Seguro En Bogotá Así que Necesitamos Una acción Coordinada Y efectiva No únicamente De la Policía En el Departamento Del Cesar Sino En toda La Ruta Del Sol Desde La Guajira Hasta Bogotá La recurrente Orientación De los Recursos Públicos Hacia Acciones Que no resuelven Problemas Estructurales De nuestra Sociedad En esto Hay que Profundizar Revisar Los planes De desarrollo El plan De inversión Para lograr Pegarle Efectivamente A las necesidades Más Apremiantes De la Población Cesarense Igual Yo quiero Aprovechar Este escenario Para señalar Algunos De los logros De la Cámara De Comercio Logramos En este Año La actualización ISO 9001 2015 Como garantía De calidad En los procesos Misionales Y es importante Que se sepa Que la Cámara De Comercio De Valledupar Fue La primera Empresa En el Departamento Que logró La certificación ISO 9001 2015 Hemos realizado Consultorías Empresariales A 51 Empresas Entre el 2014 Y el 2017 En Emprendimiento Formalización Mercadeo Marketing Digital Talento Humano Costos Contabilidad Hemos capacitado Presencialmente A más de 15 Mil 825 Personas Entre el 2014 Y el 2018 Hemos capacitado Virtualmente 2.764 Personas Entre el 2016 Y el 2018 Hemos logrado El Fortalecimiento A 3.014 Emprendedores Entre el 2014 Y el 2018 De la mano Y con el Acompañamiento Efectivo Y económico De Prodeco Hemos Realizado 342 Talleres De Emprendimiento Con 9.768 Personas Entre el 2014 Y 2018 Hemos Acompañado 321 Eventos Externos Realizados Entre el 2014 El 2018 En el 2017 El Observatorio Socioeconómico De la Cámara De Comercio De Valle Zupar Realizó 11 Investigaciones Documentadas Con 35.000 Encuestas Y en el 2018 El Observatorio Ha realizado 9 Investigaciones Documentadas Con 12.548 Empresas Hoy En el Encuentro Que Señalaba Anteriormente Unos Profesionales Nos Mostraban Estadísticas Del Comportamiento Del Departamento Del Cesar En Salud En Educación En Pobreza Y En Desarrollo Y La Verdad Que Esas Informaciones Que Hoy Entregaron Coinciden Con Con Las Investigaciones Adelantadas Por El Observatorio Socioeconómico De la Cámara De Comercio De Valledupar Que Es El Único De Las 57 Cámaras De Comercio Del País Que Tiene La Certificación Del Consejo Nacional Electoral Para Adelantar Encuestas De Tipo Político Y De Tipo Administrativo A pesar De Los Obstáculos Nos Atrevemos A Promover La Inversión En El Territorio Se Hace Seguimiento A La Situación Social Y A Las Consecuencias En La Economía De Los Problemas Presentados Por La Concesión Vial Ruta Del Sol Tramo Dos Y Tramo Tres En El Departamento Aquí Hemos Actuado Mi Estimidado Secretario De Agricultura Con Valentía Enfrentando Verdaderas Mafias De La Contratación Que Han Puesto En Peligro La Competitividad Del Departamento Del Cesar Es Muy Dañino Lo Que Está Sucediendo Con La Traversal Carmen De Bolívar Bosconia Valledupar Donde Se Ha Afectado El Tejido Empresarial Y Social De Ese Territorio Donde Hay Deudas Que Superan Los 120 Mil Millones De Pesos Y Donde Impregiro Que Hace Parte De La Ruta Del Sol Reconoce Que Debe Esos Dinero Y Que No Se Va A Robar Un Solo Peso Pero Tampoco Sabe Cuando Van A Pagar Es Una Desgracia Para Nosotros Las Concesiones En Este Territorio Ya En El Municipio Tuvimos Que Soportar La Concesión De Tránsito La Concesión De Amoblamiento Urbano Y Otras Concesiones Que Hay Que Hacerle Seguimiento Mi Estimado Alcalde Pero Además Nos Han Afectado Los Macro Proyectos Que Ofreció El Gobierno Nacional Para Lograr La Competitividad Entre El Centro Y Los Puertos En El Caribe Colombiano La Suspensión Total De La Obra En La Ruta Tramo 2 Igualmente Lo Que Estamos Viviendo En La Ruta Tramo 3 Pero La Corrupción Imperante En La Transversal Entre Puerto Acapulco Gamarra Río De Oro Que Hoy Tiene En La Cárcel A Muchos Servidores Públicos Se Ha Mantenido El Se Se Mantenido El Concesión Extendida Entre San Roque Cuestecitas En La Guajira Esta Un Proyecto Mi Estimado Senador Géneco Fallido Donde Teníamos Las Esperanzas De Reactivar La Movilidad En El Departamento Del Cesar En Este Importante Eje Minero Se Han Hecho Unos Esfuerzos Y Esperamos Que El Gobierno Nacional Más Temprano Que Tarde Pague Esa Factura Pendiente Con El Cesar Las Dificultades Para La Ejecución De Esta Obra Es Responsabilidad De La ANI En Su Momento Del Ministerio De Obras Públicas E Igualmente La Terquedad Del Concesionario Que No Quiso Entender La Necesidad De Las Consultas Previas Con Las Comunidades Indígenas Y Las Comunidades Afra Apostadas A lo Largo Del Proyecto Se Hizo Pronunciamiento De Insatisfacción Por Las Condiciones Del Aeropuerto Alfonso López De Valledupar Que Conjuntamente Con El Acompañamiento Del Representante Apecuello Desde La Comisión Sexta De La Cámara De Representantes Logramos Intervenciones Importantes Como Climatización Del Aeropuerto Nuevas Zonas De Espera Pero Igual Seguimos Pendiente De Otras Acciones Recientemente Tuvimos Un Suceso Que Pudo Terminar Con Una Tragedia En Aeropuerto Por La Baja Calidad De Las Obras Hechas En La Pista De Aterrizaje Que Fue Una Obra Que Contrató El Aeronáutica Civil Por Una Suma Superior A Los 5.000 Millones De Pesos Se Creó Invest Cesar Como Instancia De Promoción Para Traer La Inversión Al Territorio Del Departamento Se Participa Y Se Facilita El Desarrollo De Las Mesas Interinstitucionales Mineras Con Empresas Como Prodeco Se Lidera El Debate Del Estatuto Tributario De Valle Upar Que Terminó Con Un Buen Resultado De Lo Cu Nos Sentimos Orgullosos Mi Estimado Alcalde Hoy Tenemos Retos A Corto Plazo Pero No Son Los Retos De La Cámara De Comercio Son Los Retos De La Empresa Privada Los Retos Del Sector Público Los Retos De La Academia En El Sentido De Adelantar Acciones Que Conduzcan A La Formalización De Actividades Comerciales Y La El 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 Definitiva De De Las Acciones Ilegales Urbanas Y Rurales Yo Llamo La atención Alcalde Para Que Conjuntamente Con La Cámara De Comercio Iniciemos La Tarea Difícil De Recuperar El Espacio Público En La Ciudad No Podemos Permitir Que En Cada Calle En Cada Sardinel Se Conviertan En Mercados Persos Persas Que A A La Economía Formal De La Ciudad Y Aquí Tenemos Mi Estimado Coronel Instrumentos Muy Importantes Como El Nuevo Código De Policía Para La Convivencia Donde Necesitamos Que Usted Nos De La Mano Conjuntamente Con El Alcalde Para Poner En Cintura A Quienes Están Afectando Primero La Belleza De La Ciudad Segundo La Economía Formal En El Territorio Igual Alcalde Necesitamos Trabajar En El Próximo Año Para Que Usted Le Deje Quizás El Instrumento Más Importante Para El Desarrollo Territorial De Valledupar Que Es El Ajustamiento O El Ajuste Al Plan De Ordenamiento Territorial Con El Propósito De Impulsar La Dinámica Inmobiliaria Estancada Por Equivocaciones Que Cometimos En La Aprobación Del Estatuto O El Plan De Ordenamiento Territorial Existente Igual Seguimos Pidiéndole A la Clase Parlamentaria Del Cesar Que Acompañen Al Gobierno Nacional En La Tarea De Estabilizar El Servicio De Energía Eléctrica En La Costa Caribe Colombiana Esta No Es Una Tarea Que Podemos Hacer Nosotros Desde El Sector Privado Aquí Hay Una Gran Debilidad Sobre Todo Para Los Empresarios Que Tienen La Necesidad De Utilizar El Tema De Cadena De Fríos Igualmente Honrar Las Expectativas Creadas Por El Sistema Estratégico De Transporte En Cuanto A La Prestación De Servicio Confiable Alcalde Eficiente Con Cobertura Y Frecuencia Adecuada Dotándolo De Vehículos Modernos Cómodos Que De Cero Contaminación Si No Tenemos Un Parque Automotor Digno Difícilmente Podemos Seguir Combatiendo La Actividad Ilegal Del Mototaxismo En Cumplimiento De Las Normas Y Protocolos Técnicos Para Evitar Los Nuevos Episodios De Fiebre Actosa Que Pongan En Jaque La Economía Agropecuaria Aquí Es Un Llamado A Las Autoridades Del Orden Nacional Como El Ica Y Otra Instituciones A Gobierno Departamental Con El Acompañamiento De La Secretaría De Agricultura Y Las Instancias Municipales Para Lograr Poner En Cintura Los Contrabandistas De Ganado En Este Departamento Que Generaron Una Crisis Económica Pérdidas Que Pueden Llegar A Los 50 Mil Millones De Pesos En El Sector Ganadero Pero La Afectación Más Grande Está En Los Demás Sectores Económicos De Nuestra Región No Es De Poca Monta Así La Cuarentena Se Haya Superado Rápidamente En Términos Casi Que De Rayo No Podemos Desconocer La Afectación Que Esto Generó A La Economía Regional Lograr Los Más Altos Niveles De Cobertura Y Calidad De Servicios Públicos En Las Cabeceras Urbanas Y Corregimentales De Todos Los Municipios Del Cesar Esto Es Una Tarea Que Debe Desarrollar El Gobierno Departamental De De Los Municipios Del Cesar Que Hoy Todavía Sus Habitantes Consumen Agua No Acta Para El Consumo Humano Retos A Corto Plazo Aquí Alcalde En Estos Retos A Corto Plazo Tenemos Que Promover Tenemos Que Hacer Público Los Beneficios Del Estatuto Tributario De Valledupar Y Hacerle Seguimiento Estricto A Su Aplicación Y Los Impactos Positivos Que Este Genere En La Economía Local No Podemos Tener Un Estatuto De Esas Condiciones Tan Humanizado Y Tenerlo Allá En Los Anaqueles Necesitamos Que Todos Los Empresarios De Colombia Y Los Propios Conozcan Esos Beneficios Económicos Y Se Decidan Hacer Empresa En Valledupar Igual Debemos Consolidar El área Metropolitana De Valledupar Mediante La puesta En marcha De los Proyectos Previstos En el Plan De Desarrollo Y En el Plan De Ordenamiento Metropolitano Donde 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 Establezcan Acciones Para Los Municipios De Valledupar Manaure La Paz San Diego Y Agustín Codace Y Ahora Más Que Nunca Alcalde Con La Universidad Nacional De Colombia En Jurisdicción Del Municipio De La Paz Ahí Se Requiere Un Área Metropolitana Coherente Fuerte Para Nosotros Seguir Creciendo En Cuanto A La Calidad De Vida De Nuestros Habitantes Comunidades Y Yo Invito Tanto Al Sector Público Como Al Sector Privado A La Bancada Parlamentaria A Los Grandes Empresarios Que Hagamos Aprehensión Por Parte De Todos De Esa Iniciativa Que Nos Tienen Amorados Alcalde El Diamante Caribe Santander Esa Propuesta Del Gobierno Nacional La Tenemos Que Hacer Realidad Es La Integración De Los Santanderianos Y Los Caribeños Donde Hay El Verdadero Capacidad De Trabajo La Ver La Verdadera Identidad Cultural Del Caribe Con Los Dos Santanderes Y Además De Eso Una Propuesta De Pronto Descabellada Pero Sentida Mi Estimado Senador Génico Ahora Que Hay La Posibilidad De La Regionalización Que Empecemos A Sentir La Creación De La Región Valle Del Río Cesar Involucrando A La Sierra Nevada De Santa Marta A Gran Parte De La Cerraría Del Perijá Y Las Sabanas Que Se Extienden Hasta La Ciénega De Zapatosa Otorgar Un Tratamiento Especial Para Garantizar La Atención Prioritaria A Las Necesidades Sociales Económicas Y Ambientales Y Finalmente Yo quiero Hacer un Reconocimiento A Esos Jóvenes Que Han Dado La Sorpresa En el Caribe Colombiano Y en Todo el Territorio Nacional A Todos Ese Puñado De Hombres Y Mujeres Que El Presidente Duque Ha Llamado A Ser Parte De Su Gobierno Aquí Hoy Tenemos Que Reconocer El Esfuerzo De La Vieja Clase Política De Alfonso Araujo Cotes De José Antonio Murgas De Gustavo Géneco De Álvaro Araujo Noguera De Pepe Castro Y Muchos Como Crispín Villazón Y Hemos Tenido Que Esperar Mucho Tiempo Ellos Siguen Jalonando El Desarrollo Y Pensando El Cesar Hoy Esta Nueva Clase Dirigente Viene Con El Empuje De Hacer Mi Estimado Álvaro Araujo La Renovación De La Clase Política Del Cesar Y Es El Momento Que Nosotros Demos Un Paso Al Lado Para Entregarle La Grandeza De Este Departamento Para Ver En 50 Años Que Le Entriegan A Nuestros Nietos Creemos Creemos Que El Cesar Ha Sido Premiado Y Esperamos De Estas Nuevas Generaciones Que Sean Tan Comprometidas Como Las Que Hasta Hoy Han Dirigido Los Destinos Del Cesar Muchas Gracias Gracias Doctor Uro Márquez Por Su Intervención Para Dar Inicio A La Entrega De Reconocimientos Invito A Los Directivos Leo Davies Rojas Y Mel Rivero Y José Saúl Díaz Díaz Para Que Permanezcan En El Escenario Y Realicen La Entrega De Los Mismos Como Ha Sido Tradicional La Cámara De Comercio De Valledupar Inicia Los Reconocimientos Con La Categoría Distinciones Especiales Y Esta Con El Homenaje Póstumo Que En El Presente Año Se Hace A La Memoria Del Maestro Uge Martínez Sarmiento Les Comparto Algunos Datos De Su Valiosa Vida Y Trayectoria El Maestro Uge Manuel Martínez Sarmiento Nació En El Corregimiento De Atanques Municipio De Valledupar En El Año 1933 Sus Padres Fueron Rafael Nazario Martínez Corzo Y Rosa Antonia Sarmiento Carrillo Mostró Gran Interés Por La Guitarra Siendo Casi Un Niño Y Desde Su Época Escolar Hizo Parte De Diversos Tríos Hacia Los Años 50 Cuando La Guitarra Competía Por El Protagonismo Del Vallenato Con El Acordeón Ya El Maestro Uge Era Reconocido Como Uno De Los Grandes Intérpretes De Este Instrumento Después De Darse A Conocer En El Magdalena Grande Se Traslada A Bogotá En Busca De Un Futuro En La Música Allí Logró Hacer Parte Del Cuarteto Colombia En El Cual Interpretó Además De Vallenatos Pasillos Y Bambucos En Este Trajinar Musical Se En Con Su Paisano Alberto Fernández Mindiola Y Con El Cienaguero Ángel Auténticos Vallenatos Y Se Dedican A La Difusión De Este Género En Guitarra En Bogotá La Costa Y Otras Capitales Del País En Esta Época Acompaña Al Maestro Escalona Durante Toda La Campaña Adelantada Para La Creación Del Departamento Del Cesar Que Se Consolidó En El Año 1967 Para Esta Época Escalona Le Compone El Paseo El Pirata Del Loperena Basada En Una Historia De Amor Frustrada De Su Primo Hugues Ya Que Compartían El Apellido Martínez De Este Gran Maestro De La Guitarra Podemos Decir Que Fue Una De Las Mejores Guitarras Acompañantes Del Vallenato Y Por Más De 35 Años Integró Las Agrupaciones De Los Hermanos Zuleta Inicialmente Y Posteriormente La De Poncho Zuleta Hombre Íntegro Excelente Amigo Compañero Y Padre Deja Siete Hijos Entre Los Cuales Destacamos A Sus Herederos Musicales Hugues Manuel Guitarrista Del Intérprete Vallenato Peter Manjarres Y José Darío Chabuco Quien Viene Desarrollando Con Éxito Internacional Un Estilo Muy Personal De Interpretación Del Vallenato Nuestro Cálido Abrazo A La Familia Del Maestro Hugues Martínez Hace El Directivo De La Entidad Leo Davies Rojas Hará Entrega Justamente De La Placa Cuyo Texto Dice La Cámara De Comercio De Valledupar Para El Valle Del Río Cesar Mérito Empresarial Julio Villazón Vaquero Homenaje Póstumo Al Maestro Hugues Manuel Martínez Sarmiento Como Sentido Reconocimiento Al Excelente Músico Valioso Ser Humano Y Entrañable Amigo Quien Hace Parte Indeleble De La Historia Y Difusión De La Música Vallenata Tradicional Del Magdalena Grande Como Uno De Sus Grandes Protagonistas Firma José Luis Ron Márquez Presidente Ejecutivo Valledupar Diciembre 20 Del 2018 Nuevamente Hacemos La Invitación A La Persona Asignada Para Recibir Este Importante Reconocimiento Aplausos Estos son reconocimientos directos que contemplan la resolución 151 que dio origen a este importante evento en el año 2011 Es así como la Cámara de Comercio de Valledupar en esta oportunidad hace el reconocimiento a toda una vida empresarial en la persona del empresario Joaquín Campo Soto El doctor Joaquín Campo Soto nació en Valledupar el 13 de noviembre de 1944 Sus padres fueron Joaquín Campo Maya e Isabel Soto Fuentes Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Sede Manizales y cursó especialización en Gerencia de Empresas en la Universidad de Santander UDES Casado con Marta Castro Mejía sus hijos Joaquín Andrés Marta Beatriz María Clara y José María hoy son distinguidos profesionales su vida se ha desarrollado en tres campos como ingeniero civil llegó a ser gerente técnico y asociado de la firma VICA constructora de obras como el Hotel Sicarare y Torres del Rosario fue director regional del proyecto Corelca en la instalación de las líneas de subtransmisión y montaje de las subestaciones eléctricas de la costa Caribe fue además secretario de desarrollo del departamento en el sector agropecuario como cultivador de alimentos para su ganadería fue cultivador de algodón por más de 10 años estableció una de las primeras plantaciones de mango en Valle Dupar para la exportación pero su mayor pasión ha sido la ganadería que ejerce desde 1970 durante 48 años con mucha disciplina logró consolidar esta empresa reconocida como sobresaliente en la costa Caribe hoy trabaja en afianzar su productividad de carne mejorando la genética de su ato está convencido que la gran aliada de la ganadería es la agricultura y hacia allí apunta su accionar con alta producción de alimentos para su ganado fue condecorado por el congreso de Fedegán en el año 2016 con la medalla mérito ganadero en Barranquilla su otro campo de acción y aportes ha sido la dirigencia gremial a través de la cual ha estado vinculado a los más importantes gremios del departamento tales como Aso Cesar y Fedegán fue miembro del consejo directivo de Colesar por más de 30 años socio y directivo de Frucaribe miembro de las juntas directivas o consultivas de la electrificadora del Cesar la cámara de comercio el fondo ganadero del Cesar el banco de la república la caja agraria y la oficina de valorización del departamento del Cesar este es nuestro empresario Joaquín Camposoto que hoy la cámara de comercio de Valledupar distingue por toda una vida empresarial así es este reconocimiento será entregado por el directivo José Saúl Díaz y de igual forma invitamos a este escenario al empresario Joaquín Camposoto muy bien para efectos de la toma del registro fotográfico vamos a pedirle a nuestro directivo y a la persona que va a recibir el reconocimiento ubicarse en el piso azul que está en el escenario gracias Muchísimas gracias al doctor Camposoto por su presencia y la de su distinguida familia en esta octava versión de la junta directiva de la cámara de comercio de Valledupar en forma unánime decidió reconocer y exaltar la trayectoria empresarial y política del doctor Álvaro Araújo Noguera mediante la imposición de la medalla honor al mérito ciudad de Valledupar máxima distinción que otorga esta entidad Álvaro Araújo Noguera nació el día 7 de junio de 1935 en el hogar de Santander Araújo Maestre y Blanca Noguera Cotes tuvo 11 hermanos 3 de sus hermanos murieron cuando eran muy pequeños creció al lado de sus 8 hermanos Jaime Santander Alfredo ya fallecido Mireya Elvira también fallecida Emelina también fallecida Elvira Tomás Rodolfo Isabel también fallecida y Consuelo Inés Araújo Noguera la cacica también fallecida Ingeniero civil ganadero y dirigente político colombiano exgerente de la Caja Agraria miembro de la Junta del Banco Ganadero dirigente gremial de Comegán exministro de Agricultura durante la presidencia de Alfonso López Miquelsen diputado representante a la Cámara y exsenador de la República fue militante del Partido Liberal colombiano en 1989 fue designado por el presidente Virgilio Barco Vargas para integrar la delegación colombiana en la comisión de vecindad como enlace en la comisión presidencial de asuntos fronterizos colombo-venezolanos de Venezuela Álvaro Araújo Noguera estuvo casado con María Lourdes Castro Socarraz de cuya unión nacieron cinco hijos Sergio Rafael Ana María Álvaro María Consuelo y Sara María Lourdes Araújo Castro en su segundo matrimonio con Lumbre Colei Ordóñez procrearon tres hijas Lía Inés Natalia Isabel y Diana Margarita Araújo de otras relaciones extramatrimoniales tuvo tres hijos Navy Araújo Luquez Álvaro Enrique Araújo Peña y Juan Felipe Araújo Calderón en la actualidad está casado con Gina Inés Rocha de Araújo que al lado de su hijo Ricardo Elías Núñez Rocha conforman su hogar en la ciudad de Valledupar del departamento del Cesar respecto a su trayectoria fue secretario de Hacienda del departamento del Magdalena nombrado secretario del departamento del Magdalena por el gobernador Jacobo Tobar Daza desde esa posición impulsó la creación del departamento del Cesar una vez creado el departamento del Cesar el 21 de diciembre de 1967 el primer gobernador fue Alfonso López Miquelsen López nombró Araújo Noguera como jefe de la oficina administrativa encargado de las finanzas del nuevo departamento de igual forma después de creado este departamento del Cesar y siendo López Miquelsen presidente de Colombia es nombrado gerente de la caja agraria se desempeñó en el cargo entre 1975 y 1976 como legado de su administración entre otros logros dejó la construcción de la sede administrativa de la caja agraria en Valledupar el cual ostentó durante ocho años el título como edificio más alto de la capital del Cesar tras su paso por el banco ganadero y la dirigencia gremial ganadera de Comegán en 1976 Álvaro Araújo Noguera fue nombrado ministro de agricultura de Colombia por el presidente Alfonso López Miquelsen mediante decreto número 2206 en reemplazo del ministro Rafael Pardo Huelvas estuvo en el cargo hasta 1977 y fue reemplazado en el cargo por Joaquín Banín Tello en 1991 y conforme a lo dispuesto en la recién elaborada constitución política de ese mismo año es elegido senador de la república llega a esta corporación bajo una nueva figura de circunscripción nacional siendo el único cesarense hasta ese momento en obtener la distinción esto y muchos más logros lo recibimos por favor con un fuerte aplauso invitamos al doctor Álvaro Araújo Noguera para que haga presencia en el escenario y reciba la distinción este reconocimiento lo entrega el directivo Leo Davis Rojas invitamos al directivo Leo Davis Rojas para que se acerque también al centro del escenario y entregar allí el galardón por favor al centro del escenario para que se acerque la distinción se acerque y se acerque y se acerque Muchas felicitaciones para el doctor Álvaro Araújo Noguera. La Cámara de Comercio de Valledupar, en su identidad cultural con el folclor, mantiene espacios de participación permanentes para la difusión y circulación de nuestras diferentes manifestaciones folclóricas. Por esta razón, ha incluido en este espacio de reconocimientos la distinción mérito folclórico, cuyo protagonista en esta octava versión es uno de nuestros más grandes intérpretes, Tomás Alfonso Zuleta Díaz. Respecto al pulmón de oro, nació el 18 de septiembre del 49 en Villanueva, Guajira. Inició sus estudios en Villanueva y en Valledupar los culminó en Tunja, Boyacá, siendo nombrado el hijo adoptivo de esta capital. Se hizo profesional en Derecho en la Universidad de Santo Tomás, en Bogotá. Poncho se inició en la música vallenata desde muy joven, haciéndose diestro en instrumentos como La Caja y La Guacharaca, al tiempo que se distinguió por ser un próspero compositor y un inigualable verseador. Grabó 34 discos en compañía de su hermano Emiliano. Su primer disco fue Mis Preferidas, al lado de su hermano Emiliano Zuleta. Juntos realizaron producciones como La Cita, Mi Canto Sentimental, Río Crecido, Río Seco, La Parranda y la Mujer, Los Maestros, Ídolos, Dos Estrellas, entre muchos. Hicieron su vida artística tan exitosa que se constituyeron en una de las agrupaciones más solicitadas por los empresarios del espectáculo y una de las más representativas del auténtico vallenato. En el año 2000 decidieron formar agrupaciones independientes, actividad en la cual los dos hermanos brillan con luz propia. Por su trayectoria y aportes al vallenato tradicional, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar, le hace entrega en la octava versión del reconocimiento al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero, la distinción al mérito folclórico. Invitamos a Poncho Zuleta a recibir el galardón en el escenario. Este reconocimiento será entregado por el doctor Imel Rivero, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Valledupar. Gracias. 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 Felicitaciones, maestro Poncho Zuleta. El tema cultural y el reconocimiento a quienes se destacan en este ámbito no pasa desapercibido para la Cámara de Comercio. Especialmente cuando se trata de los hijos de la tierra vallenata y en esta oportunidad la Cámara destaca y reconoce al artista plástico Eibar Moya. Eibar Moya nació en Valledupar, Cesar, Colombia en 1970. Desde 1987 hasta 1991 realizó estudios de artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes y la Universidad del Atlántico en Barranquilla. La obra del maestro Moya representa la experiencia de un pintor joven, en donde se observan los síntomas claros del talento plástico y de la lucha en la búsqueda de la expresión. Desde el principio, su intención ha sido la de mostrar el cuerpo humano al desnudo, una puesta al desnudo bajo la luz de la mirada, pero proponiéndolo como una dialéctica, seleccionando así entre las obras clásicas, contenidos y elementos afines a su propia personalidad pictórica, hasta desembocar por este medio en una síntesis entre el ángel y el hombre. En la actualidad se encuentra radicado en Bogotá, Colombia. Reconoce que el verdadero motor de su trabajo es el ser humano, porque le permite a través de la fuerza, el trazo y el gesto, representar un abanico inmenso de posibilidades, como lo es el erotismo, la calma, la violencia, el odio y muchísimos sentimientos más. Es como un gran actor, que puede representar todos los papeles que se dan en la vida. Por eso, el ser humano es quien mueve su obra. Todo cuanto pueda colocar alrededor es anecdótico, es sólo algo que acompaña la continuidad del mismo ser. Por ser un artista vallenato, que se destaca en el ámbito cultural, con reconocimiento a nivel internacional, la Cámara de Comercio de Valledupar le entrega la distinción al mérito cultural en esta octava versión del mérito empresarial Julio Villasón Vaquero. Invitamos al doctor Leo Gavis Rojas a hacer entrega del galardón y al artista Eibar Moya a recibirlo. Aplausos. 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 del municipio de Valledupar. Fundación Colegio Bilingüe de Valledupar, destacado durante los últimos 13 años por la revista Dinero, entre los 45 mejores colegios del país, ubicado en el puesto 19. En el año de 1979 se constituye formalmente la Fundación Sin Ánimo de Lucro, Colegio Bilingüe de Valledupar. El acta de constitución se firmó en la Casa de la Cultura Cecilia Caballero de López, el 7 de mayo de 1979, y se obtiene la personería jurídica expedida por el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, mediante la resolución número 15.283 del 6 de septiembre de 1979. El 28 de enero de 1980 inicia labores la Fundación Colegio Bilingüe de Valledupar, como resultado de innumerables gestiones lideradas por el doctor Julio Villazón Vaquero. En agosto de 1980 acoge a la modalidad de calendario B, se da comienzo al primer año académico y se inician las labores del semestre de nivelación con 15 docentes y 138 alumnos en los cursos de preescolar, primaria y los dos primeros grados de bachillerato. Asume como director general el señor Raymond Sheffer. Hoy el colegio cuenta con más de 70 reconocidos profesionales de la educación para atender una población aproximada de 700 alumnos en los niveles de preescolar, básica y media. Y está autorizado legalmente por el Ministerio de Educación Nacional a través de la resolución número 000928 del 3 de abril del 2013 de la Secretaría de Educación Municipal para ofrecer enseñanza formal en los niveles citados y en la modalidad académica bilingüe nacional español-inglés. Ha realizado grandes cambios en la metodología de enseñanza del inglés, logró la certificación internacional de ICONTEC en el año 2013 y la acreditación internacional ADVANCE en el año 2017. La institución se ha destacado por permanecer desde su fundación en la categoría muy superior de acuerdo con los resultados de las pruebas Saber-ICFES y en el top 10 de los mejores colegios desde el año 2004, según la revista Dinero, del mes de noviembre del 2018. Razón por la cual la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar le hace el reconocimiento en el presente año con la distinción al mérito académico. Invitamos a la señora rectora, doctora María Doris Villazón, a recibir el galardón que entrega el directivo José Saúl Díaz Díaz. Muy buenas noches. Es para mí motivo de orgullo el recibir la honorable distinción que hoy la Cámara de Comercio de Valledupar me entrega, la cual lleva el nombre del fundador del Colegio Bilingüe de Valledupar, doctor Julio Villazón Vaquero, quien se ha esmerado en dar las directrices que desde el inicio de labores del colegio en el año 1980 lo han distinguido por estar en la categoría muy superior por resultados en las pruebas Saber-ICFES. A nivel nacional ocupamos el nivel puesto en la costa atlántica y el puesto 19 entre más de 3.000 colegios del país según la evaluación de la última década que cada año presenta la prestigiosa revista Dinero que nos coloca en el top de los primeros 10 colegios de Colombia. El doctor Julio Villazón Vaquero, preocupado por la educación no solamente privada sino también pública de nuestro departamento, donó los terrenos de la Universidad Popular del Cesar C. de Sabana, del Colegio José Eugenio Martínez, del Parque de la Vallenata para la Recreación y el Deporte y del CDB Centro de Desarrollo Comunal, convencido de que la educación es el único camino para el progreso y el bienestar de la región. Recibo esta distinción en nombre del equipo de profesionales que elaboramos en el colegio bilingüe, que nos identificamos con los ideales y los valores infundidos por el doctor Julio Villazón Vaquero, que tenemos claro que formamos con los estándares internacionales de calidad acreditados por la multinacional SACS Advanced Head de los Estados Unidos, para que los futuros líderes de Colombia y del mundo se eduquen con calidad humana y compromiso social, dando cumplimiento a nuestro lema. Gracias a Dios por iluminarnos en el camino de la excelencia. Gracias al doctor Julio Villazón por liderar con visión y valentía. Gracias al doctor José Luis Urón Márquez y a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio por apoyar la educación de calidad. Gracias por reconocer con tan importante distinción a nuestro colegio que durante 39 años ha dado frutos en nuestros alumnos, que como Luis Miguel Villa, presidente de Colpensiones, Daniel Palacio, presidente del Consejo de Bogotá, Juan Manuel Daza, viceministro del Interior, Daniel Castro, Lacutir, ingeniero, director de posgrados de la Universidad de Georgia en Atlanta, Diana Quintero, asesora del Banco Mundial y viceministro de Defensa durante dos periodos de gobierno, Álvaro Alfonso Muñoz, oncólogo radioterapia de la Clínica Santa Fe de Bogotá, William Fuentes, Lacutir, ingeniero civil, catedrático de la Universidad de Berlín y hoy consultor de la Universidad del Norte, Julio Alberto Pumarejo, vicepresidente jurídico de la multinacional G4S, Juan Carlos Daza, vicepresidente financiero de G4S, María Camila Santo Domingo, directora financiera de la multinacional Procter & Gamble, Juan Camilo Becerra, futbolista profesional del equipo Valladolid y vendido al Teruel de España y muchos otros científicos, abogados, médicos, artistas e ingenieros que hoy llevan en alto el nombre del colegio. Gracias a la Cámara de Comercio de Valledupar por tan honorable distinción que nos motiva a continuar con la misión de educar a los ciudadanos del siglo XXI y a los futuros líderes de Colombia y del mundo. Muchas gracias. Felicitaciones a esta institución. En el año 2015, la Junta Directiva de la entidad incluyó la distinción profesional sobresaliente con el ánimo de reconocer y destacar a quienes se esfuerzan por desempeñar una profesión que aporte significativos avances y logros en su campo de acción. Por lo anterior, la Cámara de Comercio distingue en esta octava versión como profesional sobresaliente al médico reumatólogo inmunológico e investigador científico Rafael Valle Oñate. Rafael Valle Oñate comenzó su carrera profesional como estudiante de medicina en la Universidad Nacional de Colombia, donde ganó el Premio Nacional de Medicina. Durante este tiempo trabajó cinco años con el doctor Manuel Elkin Patarroyo, quien fue uno de sus mentores. Luego estudió en el Hospital de la Universidad de Harvard, en Boston, aprendiendo de reumatología e inmunología bajo la dirección del doctor Peter Schur, uno de los inmunólogos más destacados a nivel mundial, además de haber tenido como profesores a varios Nobel de Medicina. Regresó a Bogotá para fundar la primera IPS de reumatología en el país, la Clínica Colombiana de Reumatología Salud Reinum, la cual dirige en la actualidad y donde ha mejorado la calidad de vida de más de 40 mil pacientes. Asimismo, fundó el Departamento de Reumatología e Inmunología del Hospital Militar Central, al igual que su laboratorio de inmunología clínica, referente latinoamericano en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Creó el posgrado de reumatología, donde se ha formado gran parte de los reumatólogos del país y donde han rotado más de 500 galenos de distintas especialidades y nacionalidades. Su trabajo de más de 30 años en investigación lo ha llevado a pertenecer a varios de los grupos de expertos más importantes en el planeta, donde además ha tenido cargos directivos en varias oportunidades. Tiene publicaciones científicas y capítulos de libros en los textos más relevantes como Nature Genetics y Oxford University Press. Estas investigaciones han servido de guía para miles de médicos alrededor del mundo. Por todo lo anterior, recibió recientemente el grado de máster del Colegio Estadounidense de Reumatología, la máxima organización internacional en esta área, convirtiéndose en el primer colombiano en recibirlo y el único latinoamericano este año en lograr dicha distinción. Este reconocimiento se le entrega a los reumatólogos que han hecho los más grandes aportes a la academia, la investigación y el trabajo con pacientes. También recibió el grado máster de la Liga Panamericana de Reumatología, el grado caballero del Congreso de la República como Ciudadano Ejemplar, entre otros premios nacionales e internacionales. Además de estar dedicado a su profesión, el doctor Valle siempre ha estado conectado con sus raíces vallenatas y ha innovado al integrar la ciencia y la cultura. Con el apoyo de la cacica Consuelo Araujo, creó un congreso internacional durante el Festival Vallenato, el cual culmina con una ceremonia denominada Reconocimiento al Talento, donde ha resaltado la labor de destacados personajes en las áreas empresarial, cultural y científica. Su pasión por el vallenato le han dado el placer de ser cercano a figuras como Rafael Escalona, Gustavo Gutiérrez, Santander Durán, Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, la Dinastía López, entre otros personajes de nuestro folclor. En homenaje a su padre, creó el premio Rafael Vallemesa para distinguir a médicos de todo el continente que se hayan destacado en su profesión y por su servicio social. Asimismo, creó la Convención de Liderazgo, Innovación y Calidad de Vida para el Sector Salud en América Latina. Su esposa, Beatriz, una sobresaliente médico oficiatra, y sus hijos Carolina y Rafael, lo han acompañado en esta travesía de incansable trabajo para lograr engrandecer el nombre de su país y en especial el de su región. Esta noche, la Cámara de Comercio de Valledupar destaca su extraordinaria valía como médico, científico y ser humano para hacer este reconocimiento y condecorarlo con la medalla Honor al Mérito Ciudad Valledupar. La Cámara de Comercio las entrega de una placa con el siguiente texto. Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar, Mérito Empresarial Julio Villazón Vaquero, profesional sobresaliente al doctor Rafael Valle Oñate, como reconocimiento a su excelente desempeño profesional y exaltación por sus destacados logros y contribuciones en el área de la investigación científica, orientados al tema de reumatología e inmunología, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de infinidad de pacientes, obteniendo por ello diversos reconocimientos a nivel mundial. Firma José Luis Uron Márquez, presidente ejecutivo, Valledupar, diciembre 20 del 2018. Entrega este galardón el directivo Imel Rivero. Gracias. Gracias. Muchas felicitaciones. Además de este reconocimiento, la Cámara de Comercio lo condecora con la medalla honor al mérito Ciudad de Valledupar, que también fue entregada la máxima distinción que hace la entidad, la cual también fue entregada por nuestro directivo. El gobierno del doctor Iván Duque ha posibilitado que muchos jóvenes valiosos de este país tengan la oportunidad de acceder a los más altos cargos del Estado colombiano, tales como ministerios y viceministerios, lo cual era imposible, inconcebible hace algunos años. Es por ello que hoy la Cámara de Comercio retoma la categoría joven sobresaliente para resaltar y distinguir a tres jóvenes de nuestra provincia, que hoy ponen en alto el nombre del Cesar y la Guajira al hacer parte del gabinete presidencial y de importantes cargos nacionales. Con orgullo invitamos al Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón González, a recibir la distinción y reconocimiento que le hace la Cámara de Comercio de Valledupar en esta octava versión de reconocimiento al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero. El reconocimiento del Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, lo recibe Clara Beliza Calderón, jefe de protocolo del Ministerio. Gracias. 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 Muy bien, cabe destacar del doctor Jonathan Malagón González, que nació en Río Hacha, la Guajira, en el seno de una familia balduparense, economista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia, donde fue condecorado como mejor egresado del año, destacado como el mejor examen de admisión y el mejor resultado de las pruebas ECAES SaberPro. Cuenta con una segunda carrera en Administración de Empresas de la Universidad de Londres, London School of Economics, una maestría en Política Económica del Columbia University y además una maestría en Finanzas de la Universidad de Barcelona y un Ph.D. en Economía de Tilburg University. Se ha desempeñado como profesor universitario durante 12 años, 10 de ellos en la Universidad Nacional, donde recientemente fue ganador del concurso docente, que lo acredita como profesor de carrera. Fue vicepresidente técnico de Aso Bancaria por cuatro años, encargado de los temas misionales del sector financiero. Fue director de análisis económico de FEDESARROYO, gerente de control de gestión, asistente del presidente y economista en jefe de Telefónica Colombia. Ha sido consultor de la CAF, el Banco Mundial y el PNUD. En el 2006 ganó el premio Portafolio al Mejor Estudiante de Colombia y fue premiado por el Rey de España en Madrid como uno de los 50 mejores expedientes académicos de Latinoamérica. La revista Latin Trade lo seleccionó en el 2015 como uno de los 10 economistas del futuro de América Latina y la revista Dinero lo nombró en el 2014 como uno de los 40 líderes colombianos menores de 40 años. Finalmente fue seleccionado en el 2017 como uno de los 25 jóvenes líderes mundiales, ganadores de la Eisenhower Fellowship, uno de los principales premios de liderazgo de los Estados Unidos. Hoy la Cámara de Comercio de Valledupar lo exalta con la condecoración en honor al mérito Ciudad Valledupar. Aunque no se encuentra presente en el recinto en este momento, la Cámara de Comercio de Valledupar también quiso hacer una exaltación al viceministro de Hacienda, el vallenato Luis Alberto Rodríguez Ospino, a quien la Cámara de Comercio exalta en esta oportunidad como joven sobresaliente del César. Luis Alberto Rodríguez Ospino nació en Valledupar, se graduó como economista en la Universidad Nacional, realizó estudios de posgrado en la Escuela de Economía de Toulouse y maestría en Política Económica y Administración Pública en la Universidad de Colombia en Nueva York y se desempeñó como jefe de estudios económicos de ASO Bancaria. Fue distinguido con la beca Jóvenes Investigadores e Innovadores de Conciencias y se ha destacado por participar en diversas investigaciones y publicaciones en temas económicos y sociales de Colombia y América Latina, dentro de los que se resalta el apoyo al trabajo de la ONU en el César, en proyectos de generación de ingresos para población vulnerable en la Sierra Nevada y en estrategias de inclusión económica como en el Hormed César y Veemprende. Fue jefe de las oficinas de asuntos interinstitucionales de la gobernación del César. Está convenido que el desarrollo se debe enfocar en las regiones y a partir de ellas. Luis Alberto acompaña en la cartera de Hacienda al Ministro Alberto Carrasquilla Barrera y con 30 años de edad se convierte en el más joven de la historia en ocupar este cargo. Siempre ha considerado que los jóvenes tienen un compromiso con las generaciones anteriores y que son ellos los que deben tomar la bandera y prepararse porque en algún momento llegan las oportunidades para ser ejecutadas. Hoy, por supuesto, la Cámara de Comercio de Valledupar lo distingue y reconoce su valía con la condecoración Honor al Mérito Ciudad Valledupar. Esta condecoración se la haremos llegar, por supuesto. Un tercer joven cesarense se destaca en el panorama nacional. El doctor Juan Miguel Villalora, a quien destacamos como joven sobresaliente del César por haber sido llamado para ejercer la presidencia nacional de colpensiones. El doctor Juan Miguel Villalora es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Economía de la misma universidad y doctor en Filosofía de la Universidad de Manchester. Cuenta con amplia experiencia en la formulación de políticas y programas de protección social, salud y educación. Prestó sus servicios como especialista sectorial de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras y México y también estuvo como co-investigador principal y co-jefe del equipo para la evaluación del impacto del programa federal Salud en tu escuela. También en el BID tuvo a su cargo la evaluación y monitoreo de los proyectos de préstamos y en el desarrollo de las metodologías de evaluación del impacto en el área de proyección social, salud y educación. En la División de Mercados Laborales y Seguridad Social, apoyó el diagnóstico y propuestas de reforma de los sistemas de pensiones en países de América Latina y el Caribe. Ha realizado publicaciones e investigaciones en las áreas relacionadas con el diseño de sistemas pensionales y de seguridad. Servió de enlace entre el BID y la Red de Protección Social de las Agencias de Naciones Unidas y el Banco Mundial en las recomendaciones para el alcance de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. En el PNUD apoyó la construcción de perfiles de pobreza para las ciudades de Valledupar y Río Hacha y en la Fundación del Área Andina participó como asesor para la construcción del Plan de Desarrollo de Valledupar. En el 2018, ingresó a Colpensiones como presidente de esa entidad nacional. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Invitamos al doctor Juan Manuel Villa a recibir esta condecoración que impone el doctor José Luis Urón Márquez. Gracias. 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 Olmar Quintero, director y fundador de la Escuela Ambiental del Cesar a recibir el reconocimiento. Hace entrega de esta distinción. el directivo, el directivo y Mel Rivero. El texto de la placa es el siguiente. Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar. Mérito empresarial Julio Villazón Vaquero. Reconocimiento, reconocimiento de la comunidad a Olmar Fernando Quintero Sanguino, en testimonio de su invaluable gestión como fundador y director de la Escuela Ambiental del Cesar, mediante la cual hace germinar la semilla de la sostenibilidad en la conciencia de niños, jóvenes y adultos. José Luis Uro Márquez, presidente ejecutivo, Valledupar, diciembre 20 de 2018. Aplausos. Culminadas las distinciones en esta octava versión, tuvo a bien realizar la Cámara de Comercio de Valledupar y antes de iniciar esta segunda parte, en la cual la entidad reconoce el mérito empresarial y el esfuerzo de los empresarios del Cesar, disfrutaremos de una hermosa velada musical. Para lo cual, contamos esta noche con la presencia y la voz inigualable de una preciosa vallenata enamorada de la música. Ella es Eliana Géneco, a quien recibimos en este escenario con un fuerte aplauso para ella y su agrupación musical. Aplausos. Música 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 Viajero, soy de mi canto, vuelvo con la nota vieja, callecitas tan lejanas de un amor que escucha mi queja. Música Allá por el Cañaguate, pedacito de mi valle, la noche durmió su encanto en mi acordeón, por la vieja calle. Música Caminitos solitarios hoy quedan, hoy quedan en el recuerdo. No se escucha por el pueblo un acordeón, que es un hecho ya perdido. Música Cuánto añoro ese pasado del folclor, se acabó con ese estilo. Música Yo no puedo separarme de las cosas más hermosas, más ligadas a mi vida. Música Como estar enamorado, y escuchar de Hugo Martínez su guitarra tan sentida. Todo acaba, la vida es así, no consigues la dicha jamás. Lo que hoy amas, mañana es dolor, todo es vano y el tiempo es fugaz. Lo que hoy amas, mañana es dolor, todo es vano y el tiempo es fugaz. Música Muchas gracias. Música Gustavo Gutiérrez canta, canta muy triste en el valle. Música Se fue alejando su nota, se perdió por la vieja calle. De tantos aconteceres se alimenta el alma mía. Aunque da fresca la huella de un ayer que tanto quería. Música Parrandas inolvidables se fueron, callecitas tan lejanas. Ahora es otro ritmo y ya no se oyen más, razones con sus detalles. Casitas blancas de palma, que dolor murió la alegría en el valle. Yo no puedo separarme de las cosas más hermosas, más ligadas a mi vida. Música Como estar enamorado y escuchar de Hudes Martínez su guitarra tan sentida. Música Toma, estaba, la vida es así, no consigues la dicha jamás. Lo que hoy amas, mañana es dolor, todo es vano y el tiempo es fugaz. Lo que hoy amas, mañana es dolor, todo es vano y el tiempo es fugaz. Muchas gracias. Música Muy buenas noches, muchas gracias. Es para mí un verdadero placer estar aquí por primera vez cantando en el auditorio Julio Villasón Vaquero de la Caja de Compensación Confa Cesar. Muchas gracias. Quiero darle las gracias, especialmente a la Cámara de Comercio, a su director, el doctor Urón, José Luis Urón, y a doña Estelita por esta invitación tan maravillosa. Esta es la velada de premiación al mérito empresarial. Y felicito a todos los que han sido premiados, a los que serán premiados a continuación, y agradecerles por hacer empresa en el Cesar. Porque quien hace empresa le regala dignidad al ser humano. Muchas gracias. Muchas lágrimas salieron, Cuando yo le dije así. Me duele porque te quiero, pero yo me voy de aquí. Y muchas lágrimas salieron, cuando yo le dije así. Me duele porque te quiero, pero yo me voy de aquí. Y como aquí no puedo estar, iré vagando por la vida, lo mismo que la golondrina, que nadie sabe a dónde va, a dónde va, a dónde va. Y como aquí no puedo estar, iré a dónde va, 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 a dónde va. Arriba de las estrellas, ¿dónde está el reino de Dios? Allá quisiera estar yo, para no sufrir por ella. Pero como no estoy allá, ando vagando por la vida, lo mismo que la golondrina, que nadie sabe a dónde va. Y como yo no estoy allá, ando vagando por la vida, como la grande golondrina, que nadie sabe a dónde va, a dónde va, a dónde va. Dices que te hago sufrir, como pa' todo hay remedio. Me olvidas, me voy muy lejos, a dónde no sepas de mí. Tú dices que te hago sufrir, como pa' todo hay remedio. Me olvidas, me voy muy lejos, a dónde no sepas de mí. Y como tú dices que yo he sido la cruz de tu vida, ahora me voy pa' la guajira y me despido, adiós, 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 adiós. ¡Vámonos! 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 No sé cuál es el misterio negra, pero me tienes enamorado. Yo vine de un pasado triste, de un pasado oscuro, que me lastimaba. Yo vine buscando la luz que iluminara mi alma y la encontré en tus ojos. Ayúdame a vivir la vida, yo no quiero llevarla solo. Que tienes que cuando me miras, mi vida se queda en tus ojos. Que tienes que cuando me miras, mi vida se queda en tus ojos. Ay, no sé qué tienes tú al caminar, al caminar. Ay, no sé qué tienes tú con tu mirar, con tu mirar. Será el color de tu piel morena, será tu pelo desordenado. No sé cuál es el misterio negra, pero me tienes enamorado. No sé cuál es el misterio negra, pero me tienes enamorado. Que guitarra tan bonita. No sé cuál es el misterio negra, pero me tienes enamorado. Cuando vi tus ojos desaparecieron No sé lo que tendrían tus labios Pero mi pasado se murió en tus besos Te vine a regalar mi canto Sabes que es lo mejor que tengo Les vine a regalar mi canto Saben que es lo mejor que tengo Yo creo que por quererte tanto Mi vida se quedó en tus besos Yo creo que por quererte tanto Mi vida se quedó en tus besos Ay, no sé qué tienes tú Al caminar, al caminar Ay, no sé qué tienes tú Con tu mirar, con tu mirar Será el color de tu piel morena Será tu pelo desordenado No sé cuál es el misterio negra Pero me tienes enamorado No sé cuál es el misterio negra Pero me tienes enamorado No sé cuál es el misterio negra Pero me tienes enamorado No sé cuál es el misterio negra Pero me tienes enamorado No sé cuál es el misterio negra No sé cuál es el misterio negra Pero me tienes enamorado No sé cuál es el misterio negra Pero me tienes enamorado Ya tengo tus besos Ya tengo tus besos Ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor No hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Ya tengo tu amor No hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes con mirarte recibía martirio Que sufrida fui para ser feliz Y hoy que somos novios Todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Y hoy que somos novios Todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos Ya nos amamos Vive el amor Vivan los novios Cuando se aman de corazón Ay, ya nos queremos Ya nos amamos Vive el amor Vivan los novios Cuando se aman de corazón Cuando se aman de corazón Eso sí Ay, ya nos amamos Tiene los ojos sin Dios Como me gustan a mí Tiene los ojos sin Dios Como me gustan a mí Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Pero ay, ya nos amamos Pero ay, si pudiera Arrancártelos de tu paz A mi lado los tuviera Y que me miraran a mí no más Pero ay, si pudiera Arrancártelos de tu paz A mi lado los tuviera Y que me miraran a mí no más Y que me gustan a mí NO Música ¡Eba! ¡Gracias! ¡Gracias! Si te hieren las espinas cuando vas por algún paso No te quejes de la vida y apartalas del camino Que de pronto algún viajero anda siguiendo tus pasos Se puya y sigue el camino, el camino de tu casa Soy yo, linda, que vengo a verte a ti Tengo herido, la sangre brota en mí Soy yo, linda, que vengo a verte a ti Tengo herido, la sangre brota en mí Yo de ti, yo de ti me dejo curar Para que te ocupes de mí, quisiera volver a sangrar Yo de ti, yo de ti me dejo curar Para que te ocupes de mí, quisiera volver a sangrar ¡Eso! Muchas gracias Los tengo que dejar para que continúe la premiación Quiero que tengan una noche maravillosa Felicidades y gracias a la Cámara de Comercio y a Compasar Ha sido un placer estar con ustedes Buenas noches y bendiciones ¡Gracias! Buenas noches Bueno, muy bien También despedimos con un fuerte aplauso y agradecimiento a Eliana Génico por dar comienzo a los reconocimientos empresariales por categorías. Pero antes reiteramos los agradecimientos a nuestro patrocinador, el grupo Prodeco, que genera más de 2.500 empleos directos de calidad, contribuyendo al bienestar de los empleados y sus familias. Anunciamos entonces a las empresas postuladas en la categoría Mérito Comercial. De Moda, Carmelita Acosta De Peinado. Comercial, Luis Sexto, Luis Napoleón Calderón. Tienda de Ropa Barcelona, Nancy Ascanio Núñez. Este galardón será entregado por el directivo Leodavis Rojas Quintero, a quien invitamos al escenario para que también reciba el sobre y conozcamos de su propia voz a la empresa ganadora. Buenas noches. Ganador Mérito Comercial, Comercial Luis Quinza. Ganador en la categoría Mérito Comercial. Comercial, Luis Sexto, Luis Napoleón Calderón. Luis Quinza, Corrección. La siguiente categoría es Mérito de Servicios, la cual reconoce y destaca a los empresarios prestadores de servicios que hayan avanzado en su crecimiento, posicionamiento y proyección de su gestión. Aquí están postuladas las siguientes empresas. Clínica del Cesar S.A. Compañía Nevada de Seguridad Limitada. Y Artesano Natural Café Bar. Para hacer entrega del galardón está designado el directivo José Saúl Díaz. Y el ganador es Clínica del Cesar S.A. Fuerte el aplauso. Entre tanto, es de resaltar que nuestro patrocinador, el grupo Probeco, es el tercer generador de carbón del país y repetimos, generador de más de 2.500 empleos directos de calidad. Definitivamente, mucho desarrollo regional para el Departamento del Cesar. Gracias a la empresa Probeco, patrocinadora de esta versión de los premios Julio Villazón Vaquero. Muy bien, y para la siguiente categoría es Proyección Internacional, en la cual la entidad reconoce el esfuerzo que realizan empresarios de distintos sectores por hacer presencia en los mercados internacionales. Y los nominados son Boutique Mariangélica Guerra, José Cuello Diseñador, Lácteos del Cesar. El galardón para esta categoría lo entrega el directivo Imel Rivero, a quien invitamos a recibir el sobre con el nombre del ganador. Ganador es Lácteos del Cesar S.A. Invitamos al representante de la empresa ganadora a recibir el galardón. La siguiente categoría, emprendimiento del año para la paz, es patrocinada por el grupo Prodeco, con el cual la Cámara de Comercio de Valledupar ha venido desarrollando un interesante ejercicio de formalización en los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril. A través de la oficina Se Emprende de la Cámara de Comercio de Valledupar, y a quienes la entidad agradece su respaldo como patrocinador de este evento. En esta categoría se han definido dos tipos de participantes, emprendimientos asociativos y emprendimientos individuales. Es así como en la participación asociativa los nominados son Asadero La Victoria, del municipio de La Jagua de Ibirico, María Camila Comunicaciones, de La Loma Cesar, Aso Confebe, de Becerril. Para hacer entrega de este galardón, invitamos a un representante de la empresa Prodeco. Buenas noches. El ganador es Aso Confebe, Becerril Cesar. Fuerte el aplauso para los ganadores. Yo primero hacía los haceres de la casa y cocía. Cuando llegó este proyecto, me sentí muy contenta y yo no faltaba a esa clase, porque yo sí sabía de que esto iba a salir, tenía la fe en Dios. Y cuando nos entregaron el proyecto allá en el colegio, uy, yo me sentí con una felicidad. Yo llamé al esposo mío, a mi hijo, mira que es verdad que nos dieron las máquinas. Me siento contenta aquí con mis compañeras y hacemos lo que nos salga. Mi nombre es Leudisilena Maestre González. Aquí confesionamos destiles, toda clase de prendas que nos traigan una empresa asociativa. Muy bien, felicitaciones a nuestra galardonada de la noche de hoy. Inmediatamente anunciamos los nominados en la categoría Emprendimiento del Año para la Paz en forma individual, ellos son Comidas Rápidas, Mis Delicias de la Jagua de Ibirico, Mis Bellas Niñas, La Loma Cesar, Huevos Kiki, Becerril. Agradezco a nuestra bella asistente entregar al representante de la empresa Prodeco el sobre que contiene el nombre del ganador en esta categoría. Invitamos al ganador a que reciba el galardón, pero entonces, escuchemos primero quién es el galardonado. Y el ganador para Emprendimiento Individual del Año Prodeco es Mis Bellas Niñas de La Loma Cesar. Muy bien, entre tanto les comentamos que el grupo Prodeco comprende las operaciones de Glencore en Colombia para la exportación de carbón térmico y metalúrgico y su infraestructura asociada. Exploramos, producimos, transportamos y embarcamos carbón térmico y metalúrgico de alto grado con destino a los mercados en Europa, América y Asia. En nuestra siguiente categoría es Microempresario del Año. En ella se reconoce y distingue al microempresario de mayores logros en beneficio de su sector, de su empresa y empleados. Los nominados en esta categoría son Yadira Margarita Álvarez Quintero La Granja del Valle S.A.S. Hotel Rancho Regis S.A.S. Este galardón será entregado por el directivo Leo Davies Rojas, actual presidente de la Junta Directiva de la Entidad. Ganador microempresario del Año, Yadira Margarita Quintero. Gracias. Gracias. Buenas noches, señoras, señores. Ante todo, darles las gracias a Dios nuestro Señor, porque es Él quien ha permitido que me encuentre ante ustedes. Este acontecimiento me permite agradecer públicamente el esfuerzo y el apoyo de todas las personas e instituciones que hacen parte de este evento. Me siento profundamente honrada en recibir el reconocimiento al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero en la categoría Microempresario del Año en su versión octava. Agradezco a los organizadores de estos premios que han hecho posible que pueda estar hoy recibiendo este galardón. En particular, quiero hacerle un reconocimiento al doctor José Luis Jurón Márquez, director de la Cámara de Comercio, y a todos los integrantes de la Junta Directiva. Por su ecuánime labor, que ha sido símbolo de emprendimiento, les agradezco a todos ustedes por tenerme en cuenta para esta nominación. Les aseguro que estoy encantada de recibirlo en nombre de mi familia y todo mi equipo de trabajo. Lo acepto con profunda gratitud, pues tengo plena conciencia de lo que vale. Y sé bien que es una distinción de estas características, nos crea la ilusión de que algo bueno hicimos para merecerlo. Crear y mantener empresa en estos tiempos no es fácil, pero de la mano del emprendimiento y la innovación se van superando todos los obstáculos que se van presentando. A mi familia, a todos ustedes por estar presentes en este lugar, por compartir la alegría que me embarga de la actividad que vengo realizando, la cual me hace acreedora a este reconocimiento y que no es más el fruto de un trabajo constante, honesto y responsable. Le dedico este reconocimiento a Gustavo Gómez, mi compañero de toda la vida, a mis hijos, a mis hermanos, yernos y nietos, en especial a mis hermanos, que sé que desde el cielo está celebrando, porque de una u otra forma han sido la fuerza, el estímulo, el camino o el puente, sin el apoyo de ustedes nada de esto hubiese sido posible en mi vida. Hoy pienso con gratitud en todas las personas que me rodean en el día a día, y no coincido este reconocimiento como individual, pues pertenece a muchas personas, especialmente a todas las mujeres que juntas enfrentamos todos los retos, y siempre los hemos asumido con la misma alegría y pasión. Estoy aquí, no como Yadira Álvarez Quintero, hoy estoy aquí representando a la mujer rural, a la mujer campesina. Hoy invito... Hoy invito a la dirigencia del departamento a que le den una mirada al campo colombiano, donde nos muestra de forma clara el abandono por parte del Estado y la sociedad misma, el cual lleva a problemas de acceso y garantía de derechos fundamentales para los campesinos y campesinas, como la educación, el trabajo, la igualdad y la vida. Dicho abandono obedece a diferentes factores, entre estos la invisibilidad del campo y la mujer rural, así como su importancia para la sociedad colombiana. En este sentido, el reto a superar será entonces el cierre de brecha de género, la integración de la vida a la vida laboral de la mujer en igualdad de condiciones. Quisiera que este reconocimiento que se me hace hoy sea extensivo a todas las mujeres que dedican su vida y su tiempo al servicio en cualquier rol que desempeñen en la sociedad. Sin todas ellas, la sociedad actual y el futuro del mundo no sería igual. Las mujeres, desde su posición familiar y su actividad laboral, tienen y aportan valores como conocimientos complementarios que permiten conseguir una sociedad justa y equitativa. Las mujeres somos agentes de cambio, tanto en la zona rural como en nuestras comunidades. Sin más, quiero dedicar este premio a todas las mujeres que han formado parte de mi vida y a las mujeres campesinas que formarán parte de nuestro futuro. Ellas son hoy verdaderamente nuestras protagonistas, homenajeadas. Las mujeres estamos transformando el renacer del campo para que este sector sea más resiliente y sostenible. Pienso que todo esto no es una casualidad, sino una diocidencia, ya que él todo lo realiza en su tiempo y no en el tiempo de nosotros. Él organiza todas las cosas y por eso es que hoy estoy disfrutando mi vida a plenitud con los mismos deseos de seguir adelante, trabajando con los mismos valores de lealdad y honestidad, los cuales me han permitido vivir con orgullo y mi frente en alto. Extiendo mi gratitud a todas las instituciones que a lo largo de este tiempo nos han brindado su acompañamiento, como la gobernación del Departamento del Cesar, Cámara de Comercio, el SENA, Agrosavia y demás instituciones por aportar y formar personas íntegras e influyentes para la sociedad en este proceso que ha sido enriquecedor en conocimientos, en transferencias de tecnologías agropecuarias que nos conllevan a mejorar nuestras producciones en el sector ovino caprino de la región, las cuales nos han aportado para convertir nuestros proyectos en empresas prósperas y sostenibles. No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas. Maris Seley. Felicidades a la microempresaria del año y les recordamos a todos ustedes que esta octava versión del mérito empresarial Julio Villazón Vaquero es patrocinada por el grupo PRODECO, tercer productor de carbón térmico de exportación en Colombia. El grupo PRODECO, cabe resaltar, está conformado por CI PRODECO S.A., propietaria de la mina Calenturitas y de la Operación Ferroviaria de Transporte de Carbón, Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones del Tesoro S.A., propietarias de la mina La Jagua y Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., propietaria del puerto de exportación de carbón Puerto Nuevo. Sin duda alguna, un trabajo conjunto en pro del desarrollo de la región. En la siguiente categoría, el afiliado del año a la Cámara de Comercio reconoce la fidelidad y exalta al afiliado excelente que atiende sus obligaciones legales y participa en las actividades que ofrece la entidad. Este galardón será entregado por el directivo José Saúl Díaz Díaz a la empresa Distribuciones a Trato, definida como afiliado del año por nuestra junta directiva. Invitamos a su representante legal para que reciba el galardón. Y recibimos, por supuesto, con un fuerte aplauso al afiliado del año Distribuciones a Trato. Gracias. Gracias. Definido el afiliado del año a quien felicitamos por esta importante distinción, culminaremos esta premiación con la designación del empresario del año 2018. Por primera vez, luego de siete versiones de este reconocimiento empresarial homenaje a don Julio Villazón Vaquero, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar decide definir en forma directa al ganador de la categoría empresario del año. Decisión que toma la junta directiva de la entidad como reconocimiento a un grupo empresarial nacional líder en alimentos con presencia en 14 países del mundo que tomó la decisión de invertir, generar empleo y creer en el departamento del Cesar. Grupo empresarial que le apuesta al bienestar social, a la nutrición sana y a los estilos de vida saludable. Hablamos del grupo Nutresa S.A., que hoy hace parte de la base de datos del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Valledupar. Invito al representante del grupo Nutresa S.A. a recibir esta distinción que entrega el actual presidente de la junta directiva de la entidad, el empresario Leo Davis Rojas Quintero. Resaltamos el principal patrocinador de este importante evento, el grupo Probeco, tercer generador de carbón en el país y generador de más de 2.500 empleos en todo el territorio. Felicitaciones entonces a los representantes del grupo Nutresa S.A., la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar, su junta directiva y funcionarios agradecen la presencia y compañía de todos ustedes, señoras y señores, en esta octava gala que llega a su fin. Invitamos a todos los galardonados y distinguidos por la entidad al escenario, por favor, para realizar la fotografía final con la presencia de todos. Agradecimiento muy especial, por supuesto, a nuestro patrocinador Probeco y a la familia Villasón Vaquero por su compañía. Muy buenas noches para todos. Probeco de Valle del Río Cesar, 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 Gracias por ver el video.